Amigos, aquí en este espacio montado por Comex, en el que se funden la arquitectura con la moda, pues nos encontramos con otros dos grandes amigos, los dos diseñadores muy jóvenes, muy talentosos de Guadalajara que están detrás de Olmos y Flores, Víctor y Ali. Pues bueno, Víctor y Ali, ¿cómo se sienten aquí? ¿Cómo se sienten participando, siendo parte de este nuevo espacio de la moda? Víctor, cuéntame un poquito. Bueno, nosotros estamos agradecidísimos con Comex y con el Foro Siqueiros, obviamente, por MyTrend, por habernos invitado a participar. Nos ofrecieron la oportunidad y nosotros dijimos, claro, está increíble estar presentando una propuesta distinta y diferente. Y qué más padre meterte a un medio, un nivel en el cual fundes arquitectura con moda. Se me hace muy interesante y nosotros felices de estar aquí. Este ejercicio, Ali, ¿cómo va de fundir algo que es totalmente ajeno a lo de ustedes, la arquitectura, estos elementos de decoración con la moda, con el hacer ropa? Pues la verdad es algo muy interesante. Fue un reto que nos pusimos al empezar este proyecto, junto con MyTrend, Comex y todo esto. Nos mandaron el libro de tendencias de Comex, sacamos los colores, las texturas y la inspiración, la fuente de inspiración que te dan cuando te hablan de cómo se forma la tendencia. Entonces nos adaptamos muy bien a la tendencia que nos daban ellos, que nosotros nos adaptamos perfecto a ella. Y pues la pieza está inspirada en un arquitecto, junto con la cultura huichol, se llama Alejandro Zon. Y para nosotros es algo de mucho cariño y algo muy representativo de Olmos y Flores, porque es un arquitecto que hizo muchas de las obras que hay en Guadalajara y que son muy icónicas, que son como el Mercado de Libertad, el Mercado de San Juan de Dios, el Parque Agua Azul y muchas otras obras que para nosotros son muy importantes y que lo tomamos como base para empezar de ahí el diseño de esta pieza. Víctor, explícanos un poco cómo es esta pieza, cómo fueron depositando, cómo fueron aterrizando estos elementos de los que nos platica Ali en el diseño. Bueno, hicimos un look completo, porque nos pedían solamente una pieza, pero queríamos como presentar el look para poner toda la visión que teníamos. Elegimos un saco, que es la pieza más estructurada que existe para un hombre, en el cual pusimos como tendencia de los edificios que hizo Alejandro Zon, de todas las construcciones, la tendencia huichol con el textil y los bloques de color. La blusa, de hecho, la camisa está también inspirada en los huicholes, entonces en los colores, en todo el movimiento que tiene la tendencia, que es como estar al contacto con la naturaleza y no dejar como a un lado eso, que el hombre realmente también tiene un contacto con ella. Y le empezamos a poner aplicaciones que nos iban dirigiendo a la tendencia, el bloque de color azul. Los huaraches, que fue algo muy, que es como nuestra tendencia ahorita, que son piezas muy mexicanas, transformándolas, puliéndolas, haciéndolas como mucho más vestir. Y que la gente dice, wow, están súper padres, porque no es el típico huarache, pero sigue siendo el huarache que todo el mundo conocemos como mexicano. Claro, claro, claro. ¿Cómo se siente? ¿Qué responsabilidad hay de ir avanzando, de ir llegando a nuevos espacios? Y pues bueno, hoy, llegar a este nuevo que es un evento satélite, y pues bueno, tener este recibimiento tan fuerte. La verdad es un compromiso. Tenemos que tener un compromiso con todas las personas, con nosotros, todas las personas que nos apoyan, con ustedes, con los medios, con todo mundo. Tenemos que demostrarnos a nosotros y demostrarle a las personas que podemos seguir innovando, que podemos seguir creando cosas bonitas, usables, de impacto, y que estamos muy halagados, o sea, por estar parte de esto, que sí, como dices tú, es muy grande, y que a nosotros se nos hace un reto cada día estar mejorando, y mejorando, y mejorando las cosas. Muchas felicidades, Víctor, Ali, muchas gracias por platicar con nosotros. Y amigos, seguimos en esto, que es el montaje de cómics en My Trend Week.